¡Hola amigas de YouTube! Espero estén disfrutando de un momento agradable junto a sus seres queridos. Yo soy Luna de Decora Conmigo y el día de hoy me van a acompañar a crear DIYs hermosos y elegantes para embellecer nuestros hogares. Y lo mejor de todo es que pueden ser realizados en muy poco tiempo. Así que si ya están listas, ¡comenzamos! Para el primer DIY vamos a necesitar los siguientes materiales. Silicón o algún pegamento fuerte que tengan a mano. Brocha y pintura de la tonalidad que más les guste. Soportes para cortinas con la esfera en la punta, como los que les estoy mostrando en estos momentos. Platos base para maceta, dos grandes y cuatro pequeños. Y ahora comenzamos con nuestra primera manualidad. ¡Acompáñenme! Paso número 1. Cortaremos una pequeña porción de la punta de cada esfera para que quede plano y pueda sostenerse. Y a continuación retiraremos el tornillo de la parte inferior de ambas piezas. Pueden hacerlo con una pinza o cualquier herramienta que pueda sujetar este objeto. Paso número 2. Pintaremos todas las piezas. Como pueden ver, los platos base ya se encuentran pintados. Es porque ya los había utilizado con anterioridad en otro proyecto, pero de igual manera decidí aplicar una capa más de pintura. Los soportes para cortinas los compré en una tienda de segunda mano, pero también se pueden adquirir en las ferreterías o establecimientos que venden productos para el hogar. Paso número 3. Uniremos todo. Primero iniciaremos pegando un plato pequeño encima del más grande, tratando de que nos quede lo más recto posible. Y sobre esta base agregaremos el soporte para cortinas. Como pueden ver, al haber eliminado parte de la punta, nos queda una superficie plana y es mucho más fácil pegarla. Para terminar, ponemos un plato pequeño y repetiremos el mismo proceso con el segundo portabelas. Y ahora las dejo con el resultado final. Continuamos con el video y para el segundo DIY vamos a necesitar los siguientes materiales. Ocho trozos de madera. Los que ven en pantalla pertenecían a un juego de mesa llamado Jenga, pero también pueden utilizar piezas de reciclaje que son fáciles de encontrar en las carpinterías. Para crear un segundo portabelas también utilizaremos ocho piezas más para hacer un total de 16. Dos contenedores cilíndricos de vidrio de diferente tamaño, silicón o cualquier pegamento que tengan a mano, pintura acrílica o en aerosol y una brocha. Comenzamos con nuestro segundo DIY que será un soporte para velas. Paso número uno. Pintaremos todas las fiestas que nos servirán para crear dos hermosas bases para portabelas. Como pueden notar, no todos los trozos son del mismo tamaño. Y esto es porque los corté tomando en cuenta la circunferencia de cada cilindro de vidrio. Más adelante verán de qué manera los voy a colocar y sabrán cómo pueden realizar la medición. Los estoy pintando de la tonalidad piel oscura, pero si lo desean pueden dejarlos del color natural del material, aplicando un barniz transparente para protegerlos. O para darle un bonito acabado rústico, les recomiendo utilizar tinta para madera. Hay muchísimas tonalidades y estoy segura que encontrarán alguna de su agrado. Paso número dos. Uniremos las piezas. Primero pegaremos dos de ellas de forma vertical, uniéndolas por las puntas y a continuación agregaremos dos más a los lados para formar una cruz. Luego colocaremos el recipiente de vidrio o canister encima de la base, para posteriormente pegar en cada uno de los extremos un trozo de madera que rodeará el cilindro. Como pueden notar, solo las piezas de madera están pegadas, por lo que podremos retirar el contenedor cuando querramos y sustituirlo por una maceta o una vela aromática grande. Repetiremos el mismo proceso para crear un juego. Para este proyecto utilicé silicón porque era el material que tenía a mano, pero les recomiendo aplicar un pegamento fuerte para evitar que las piezas se separen. Previo al resultado final, les dejaré las imágenes que me sirvieron de inspiración para realizar este proyecto. Antes de continuar, quiero contarles con gran emoción que mi amado esposo acaba de abrir un canal de YouTube llamado Lester Misterios y Más. Si quieren apoyarlo, se los agradecería de todo corazón. Les dejo el enlace en la descripción. Paso número tres. Introduciremos una vela de batería en cada uno de los contenedores. Y ahora las dejo con el resultado final. Seguimos con el video y para el tercer DIY vamos a necesitar los siguientes materiales. Silicón o el pegamento de selección. Dos patas o soportes de cama. Dos aros de madera. Pintura acrílica y una brocha. Cinta adhesiva. Paso número uno. Retiraremos las piezas que no vamos a utilizar como lo son los tornillos o cualquier placa de metal. Paso número dos. Pintaremos la punta de cada pata y luego pegaremos con silicón los aros de madera en la parte superior. Si no encuentran estos objetos, pueden utilizar los que vienen en los juegos de cortinas para baño. También venden piezas similares en tiendas de manualidades o librerías. Paso número tres. Pegaremos cinta adhesiva en toda la circunferencia de la parte superior de una pata e inferior de la otra. El espacio que delimitaremos será a nuestro gusto, pero como sugerencia pueden hacerlo en la tercera parte del objeto. Luego pintaremos con la pintura de nuestra elección el área que quedó definida. Les recomiendo utilizar un color que contraste con la madera, como lo puede ser el ivory, gris, beige, etc. Al final fueron necesarias tres capas para cubrir por completo la superficie. Más adelante les compartiré la imagen que utilicé como inspiración para crear este lindo DIY. Paso número cuatro. Y ahora el momento más satisfactorio que es retirar la cinta adhesiva. Las dejo con el resultado final. Más adelante les compartiré como inspiración para crear este lindo DIY. Seguimos con las manualidades y para el cuarto DIY vamos a necesitar los siguientes materiales. Cuatro trozos de madera, dos de ellos de 21 centímetros de largo por 8 de ancho. Uno mediano de 7 por 8 centímetros y uno más pequeño de 12 por 8 centímetros. Un pomo o agarrador del material que más les guste, silicón o el pegamento que tengan a mano, pintura acrílica y una brocha. Y ahora comenzamos con nuestro cuarto DIY que será un farol decorativo. Paso número uno, pintaremos todas las piezas. El tono que estoy utilizando es una mezcla de piel oscura con leche chocolatada. De nuevo, estas son piezas de reciclaje que utilicé en otros proyectos y es por eso que algunas de ellas ya están pintadas. Únicamente se recortaron para conseguir las medidas que anteriormente les mencioné. Mientras termino de pintar, les cuento que tengo planificado en un futuro crear un pequeño taller en el patio trasero de mi casa y poco a poco ir comprando herramientas para los proyectos que vamos a realizar juntas en el canal. Es un plan a largo plazo, pero me hace mucha ilusión y es por eso que decidí contárselos. Paso número dos, es hora de darle forma a nuestro farol decorativo. Colocaremos el rectángulo mediano y sobre él pegaremos los dos más grandes, inclinándolos un poco para crear una especie de casita. Para terminar, pondremos en la parte superior la última pieza y sobre ella el pomo de madera. Y ahora las dejo con el resultado final. ¡Gracias! Defina el éxito con tus propios términos, consíguelo con tus propias reglas y construye una vida de la que estés orgullosa. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Decora conmigo! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!